¡Suscríbete al canal! He aprendido a decir bonito, divertido, simpático, interesante, amable... ¿Cómo se dice esto en japonés? Pues es lo que vamos a ver ahora. Vamos a empezar por el vocabulario, ¿eh? Te voy a dar estas cositas. Dice... ¡Omoshiroi! Seguro que lo has escuchado. ¡Omoshiroi desu! ¡Omoshiroi! Es interesante. ¡Tanoshii! ¡Tanoshii desu! ¡Divertido! Y este, quizá el más famoso... ¡Kawaii! ¡Kawaii desu! Que significa ¡Qué bonito! ¡Cute, cute! Se usa mucho ¡Kawaii! Es una palabra muy, muy japonesa. Pues tenemos... ¡Homoshiroi! ¡Tanoshii! ¡Kawaii! ¡Homoshiroi! ¡Tanoshii! ¡Kawaii! ¡Homoshiroi! ¡Tanoshii! ¡Kawaii! Y, oye, ¿no terminan igual? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Terminan igual! Y es que los adjetivos en japonés se clasifican según su terminación, ¿eh? No estructura, sino terminación. Y tenemos dos tipos de adjetivos. Los que terminan en i, como omoshiroi, tanoshii, kawaii, y los que terminan en na, que en realidad no terminan en na, sino que hay que añadirles un na para que puedan flexionarse como adjetivos. Vamos a ver los adjetivos na. El otro tipo de adjetivos. Hay i y na. Por ejemplo, yo te diré... ¡Genki! ¡Genki desu! ¡Genki desu! ¡Genki desu! ¡Ay! ¡Genki desu! O te diré... ¡Sinsetsu desu ne! ¡A nata va to temo sinsetu desu! ¡Tú eres muy sinsetu! ¡Muy amable! ¡Sinsetsu desu! O... ¡Anata va kirei desu! ¡Kirei! ¡Kono machi va kirei desu! ¡Sakura va kirei desu! ¡El sakura es muy bonito! ¡Kirei es de hermoso, precioso! ¡Kawaii es como la cara, la expresión, es como un niño muy bonito, ¿no? ¡Kawaii! ¡Kirei es aparentemente hermoso! ¡Kirei desu! ¡Genki desu! ¡Sinsetsu desu! ¡Amable, simpático! ¡Kirei desu! ¡Genki desu! ¡Mmm! Vamos a ver la terminación. i, zu y i. Antes habían terminado todos en i, ¿verdad? ¡Oh! Y tú dices, sí, sí, pero kirei termina en i. ¡Ah, amigo mío! Genki termina en i. ¡Ah, amigo mío! Es verdad, todos estos terminan en i también. Pero aquí es donde tenemos que estudiar con hiragana y kanji. Si no hay kanji, no podremos distinguirlo. Si lo estudias en Rōmaji, en abecedario romano, ¡no podrás distinguirlos! Genki termina en i. ¡No! No termina en i. Termina en ki. Es porque no contamos en japonés la i como una vocal, sino como una sílaba ki. Y i no terminará. Aquí es donde yo siempre insistimos, ¿no? En Kira Teachings, que hiragana es el mejor. Shinsetsu. ¡Oh! No termina en i. Es un adjetivo. Y esto, por lo tanto, será un adjetivo na. Es decir, si no termina en i, será na. Es la única forma de clasificar. Y luego tendremos que mirar el diccionario para asegurarnos si es na o si es un sustantivo. Kirei. Kirei termina en i, ¿no? Sí, sí. Y esta vez es una i auténtica. ¡Ah, amigo mío! Aquí es donde el kanji tiene su sentido y entra. Porque si lo escribimos en kanji, vamos a escribir kirei. Tendríamos el ki, que se escribe así. Esto es ki. Y ahora viene el dei, que cuando tienes que escribirlo ya piensas. Pues no es tan bonito, ¿no? Porque es un poco complicado. Kirei desu. Kirei. Esto es ki y esta es la lectura de dei. ¿Veis que no termina en i? No termina en i. ¿Por qué? Porque el dei es la lectura de este kanji. Y en las palabras, como por ejemplo, homo shiroi. Homo shiroi era un adjetivo en i, ¿verdad? Pues vamos a escribirlo ahora en kanji. ¿Cómo es homo shiroi en kanji? Pues tenemos homo y shiroi. Tenemos aquí, la lectura para este kanji es homo, la lectura para este kanji es shiro. Y sobresale esto. Es por ello que le decimos adjetivo i. Por cierto, homo shiroi es interesante. Homo significa la cara, face, cara, y shiroi es blanca. Una cara blanca era algo muy interesante, sobre todo para los hombres. Y las mujeres también, en Japón, se prefiere siempre la piel blanca. Por eso la gente no va mucho a la playa. Y las que están morenas, no están morenas, sino que se ponen maquillaje para parecer morenas. Esto es increíble, ¿verdad? Homo shiroi. Sale la i. Kirei. No sale nada. No sale nada, por lo tanto, el auténtico adjetivo i es homo shiroi y este no lo es. Este será un adjetivo na, y este será un adjetivo i. Por cierto, esto que sobresale de la palabra se le llama okurigana. Okurigana. ¿Por qué? Porque es la parte flexible de la palabra, el okurigana. Kirei no tiene okurigana. Homo shiroi tiene okurigana, y es la i. Esta es la clasificación en adjetivos i y na. Bueno, ¿qué sentido práctico tiene esto? Porque hay mucha explicación y tal, pero esto, ¿qué me importa a mí, no? Pues el uso práctico y la flexión lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Chane. 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 Gracias por ver el video.